El municipio de Mischiaguala de Juárez, además de sus múltiples atractivos turísticos, también cuenta con una gama de deliciosos platillos representativos en la región. Antojitos como huaraches, quesadillas, gorditas, tlacoyos o enchiladas, sean estas dobladas o enrolladas, son el deleite de todo aquel que visita el tianguis del municipio los lunes o los jueves. Otros platillos representativos son la barbacoa de borrego o de chivo, así como el conejo, este último con una variada forma de preparación. La señora Marta, habitante de Mischiaguala, practica este exquisito arte culinario. Conejo en adobo que se prepara con chela pasilla, cacahuate y ajo y cebolla. Una hora que es la que hay que ponerlo a hervir para poder dorar el conejo y estar en su punto para la salsa, aquí le llamamos dobladitas. Están preparadas con salsita de pasilla, con su queso, cebollita y pollo, en salsa de jitomate. Si usted busca una opción diferente y original para degustar con la familia o en este próximo 10 de mayo, venga a Mischiaguala y conozca este arte gastronómico. Mischiaguala y conozca este arte culinario.